Roberto Leal pasa por un buen momento. En el terreno profesional, el presentador se estrena este sábado con el programa Vaya Crack de Televisión Española, un concurso en el que descubriremos a los participantes más inteligentes. Además, nos cuenta que los castings de Operación Triunfo empezarán en breve y será el año que viene cuando podamos disfrutar de la nueva edición. Otro reto más, en mi caso la tercera temporada y con ganas de que llegue porque a mí también me gusta el salseo en directo. Y en el terreno personal, el presentador tiene ganas de ampliar la familia y darle un hermanito a la pequeña Lola. Y por qué no a Pepa, la mascota que también es considerada parte de la familia. Sí, me gustaría que ella en su día tuviese un hermanito como lo tuve yo, como lo tuvo mi mujer. Yo creo que sí, es lo bonito, ¿no? Que no se críen solos. Por último, ha admitido que estaría encantado de volver a despedir el año desde la Puerta del Sol ya que reconoce, disfrutó y aprendió mucho con Ana Higartiburro.